Bueno, estamos con Avi Chávez luego de este partido frente a estudiantes. Avi, ¿qué sensaciones, qué análisis me puedes dar sobre este partido? Yo creo que fue un partido que se jugó igual, igual, tipo, tanto estudiantes como nosotras lo jugamos igual, igual. Nada más que ellas tuvieron un poco más de posicionamiento, se puede ya decir, en el segundo tiempo, como que lo fueron a buscar un poco más. Nosotras tuvimos un recambio en lo que es el primer, en lo que las jugadoras que fueron a la cancha, y se notó un poco eso. Pero, nada, creo que se jugó igual, igual, se nos cerró los dos arcos a los dos equipos, porque ellos también tuvieron las chances de convertirnos, pero no tuvieron la posibilidad. Hubo una chance muy cerca que tuvo Brisa Campos, ¿cómo la viviste tú desde el arco? Esa que se tira a la defensora y saca milagrosamente lo que pudo haber sido el primer gol. No creo que fue milagrosamente, porque yo creo que en otra situación, ahí se les tiene que sancionar a la jugadora cuando se utiliza la mano, siendo que no es una arquera. Para mí esa cosa no estuvo bien, pero también no se cobraron bien algunas cosas, pero no es algo, las árbitras son tan humanas como nosotros, pueden tener errores, y nada. Sí, me molestó mucho que después de la secuencia de que lo pateó, que lo atajó ella, que quedó ahí de vuelta al rebote, y que ahí sí, fue un error nuestro, porque la pelota esa era un gol clara, era empujarla hacia la red, nada más. Claro, de hecho nosotros no alcanzábamos a divisar qué era lo que había pasado dentro del área, pero sí nos llamó la atención de que la jueza central no cobró penal, pero fue una jugada bastante complicada. Te cambio de tema y te pregunto un poco por la selección argentina. ¿Qué fue para David Chávez volver a la selección hasta estar en un entrenamiento? Si te soy sincera, siento como felicidad plena, liberación, y obviamente una gran responsabilidad ahora, porque realmente lo busqué, lo busqué, busqué ser titular en un equipo, busqué jugar, y que me llegue la situación a la selección, es como que me dan a entender que estoy haciendo bien el trabajo, que por mucho tiempo se me negó, porque la realidad es esa, porque yo nunca dejé de buscarlo, pero tuve la mala suerte y que no me tenían la confianza o no sé qué, y me comí más banco que otra cosa. Bueno, sí, hemos sido conscientes de todo ese esfuerzo que has hecho para poder estar ahí, y la verdad que felicitarte por eso, y bueno, cerrar con esto de acá, Juan Palermo les habló, en el final del partido tuvieron una charla ahí en el césped, ¿qué les dijo? No, nada, que levantemos la cabeza, que se jugó dentro de todo bien, pero nada, no podemos decir muchas cosas, porque no somos de hablar después del partido, es importante que sí que permanezcamos juntas, pero más que eso no se dice. Así como estás cumpliendo tus objetivos con, bueno, selección argentina, la continuidad en el arco, ¿qué es lo que se viene para David Chávez? Y yo creo que ser algún día la titular de la selección. Buenísimo, muchas gracias. A vos.